Muy buenos días, chicos. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes que se dieron el espacio para podernos acompañarnos. Ya está la última sesión de los webcasts que nosotros hemos estado programando cada ocho días. El día de hoy vamos a estar nosotros hablando de los escenarios de Tipping Point. También, anteriormente, como bien lo mencionó Leslie Juárez al inicio de la sesión, hemos tenido temas bastante interesantes de lo que hoy en día nos han solicitado. Hemos tocado temas como es el concepto de las suites de Trem Micro. Adicional, pues bueno, también hemos estado tocando parte como, bueno, como iniciativa de las nuevas actualizaciones de lo que Trem Micro está teniendo con soluciones como Apex One, Apex Central. Y posteriormente, cómo es que nosotros estamos abordando este tipo de iniciativas. Adicional, hablamos sobre protección de servicios, protección de servidores, también el tema de protección en la nube, independientemente que sea física o que sea virtual. Realmente, todo este concepto, todas estas presentaciones, si algunos de ustedes no nos pudieron acompañar o inclusive estuvieron presentes en las sesiones pero desean el reenvío de ese tipo de material, pues bueno, basta con enviarnos un correo, ya sea a mí, mi correo está en pantalla, yo como representante en esta sesión de Trem Micro vamos a estar nosotros compartiendo este material y también nos gustaría para el contenido de la siguiente temporada de webcast que nos estén compartiendo información de interés. Hemos nosotros recopilado mucha información de lo que ustedes nos han enviado para poder presentar e incluso preparar, en este caso, información que realmente genere valor para el tema de la distribución. Parte de lo que nosotros estamos trabajando como licencias online no solamente es poder llevar, en este caso, actualizaciones o inclusive modificaciones o contenido de los productos de alguna forma de los diferentes portafolios de comercio, sino también poder abordar, en este caso, las inquietudes que ustedes presentan. Muy bien, iniciando con la sesión, principalmente vamos nosotros a tener, y ya igual lo comentó Leslie, una sesión de preguntas. Al final de la sesión vamos a poder nosotros estar ahí abordando. Realmente, antes de abordar las características de Tipping Point o del IPS de Nueva Generación que está manejando Trenmicro, me gustaría poder comentar que este tipo de soluciones iban enfocadas a un escenario de especialización. ¿A qué me refiero con un escenario de especialización? Prácticamente nosotros o algunos de ustedes que ya hayan tenido experiencia o inclusive ya hayan tenido oportunidad de desarrollar el producto, conocen que para poder estar comercializando este tipo de tecnologías, e inclusive para que Trenmicro garantice que nosotros como distribuidores contamos con las capacidades técnicas e inclusive el skill completo de preventa, se necesita cumplir con dos escenarios de certificación. Una de ellas es una certificación a nivel expert y otra de ellas es a nivel advanced. Estas dos certificaciones, antes de iniciar, siempre me gusta comentarlo, ya que va a ser una de las principales herramientas que nosotros vamos a tener para poder comercializar. La semana antepasada tuvimos, en este caso, el cierre de la certificación. Estas certificaciones son recurrentes, vamos a estar trabajando, inclusive hay un calendario, estamos todavía en espera de poder nosotros recibir estas nuevas fechas, de poder hacer este tipo de certificaciones, pero no cabe, en este caso, duda que nosotros como licencias online vamos a estar abordando este tipo de certificaciones. El escenario de certificación es bastante simple, nosotros presentamos de forma remota la certificación advanced, ya una vez que nosotros la estamos aprobando, inclusive llevando a cabo todo lo que es el material, los ejercicios y toda la información relevante de este tipo de certificación, vamos a pasar a lo que es la sesión a nivel expert. Esta sesión es completamente presencial, tenemos la oportunidad de que equipo de TED Micro nos esté impartiendo este tipo de certificaciones, ya que hoy en día para poder comercializar necesitamos dos usuarios, bueno, en este caso dos ingenieros certificados. Parte de lo que hoy en día tiene licencias online como valor agregado, valor agregado, perdón, es que podemos estar compartiendo, en este caso, mi certificación para poder abordar negocio. Es importante ya que, bueno, esta certificación sí conlleva a tener un precio posteriormente, y la logística de las certificaciones son cuatro días de aula, en el cual vamos a estar conociendo cada uno de los elementos de certificación. Si ustedes en algún momento ya manejan la tecnología, es necesario que tengamos la certificación. Si ustedes necesitan más información a fondo adicional de los productos, igual con mucho gusto mándenme un correo y las estamos compartiendo. Importante mencionar, ya que tengamos cumplido este requisito, pues bueno, vamos a poder estar no solamente como parte de la oferta de distribución de valor que tiene Trenmicro para los proyectos de Tipping Point, sino adicional, pues bueno, vamos a poder abordar y también vamos a poder tener acceso a diferentes escenarios comerciales que tiene la marca, ¿no? En este caso, bueno, teniendo propuestas económicas mucho más granulares. Parte de lo que nosotros estamos haciendo es igual apoyar a nuestros partners para poder cumplir este escenario. Sabemos que es algo a lo mejor que sale de lo convencional de la marca, pero bueno, es una solución que como tal sí lleva un skill, tanto de conocimiento como de implementación, que bueno, realmente es un escenario que podemos estar abordando. Como tema primordial, como bien sabemos, en el portafolio de Trenmicro para los primeros, para las primeras personas que nos están acompañando, o esta sea su primera sesión, debemos de conocer que parte de Trenmicro cuenta con cuatro branchs o cuatro vertientes básicas para el comercio de cada uno de estos elementos, ¿vale? Los escenarios que nosotros estamos abordando para el portafolio de Trenmicro, como lo hemos platicado en las demás sesiones, uno es el tema de protección con endpoint, dos es el tema de protección de nube híbrida, y en este caso también tenemos un escenario de inteligencia, propiedad de Trenmicro, que hace recopilación de información y correlación de información para poderla compartir a cada uno de los equipos con apellido Tren. Adicional, cae una vertiente que se llama Network Protection, que prácticamente el tema de protección de red va enfocado a los productos que hoy en día tenemos como protección de red. Uno de ellos son todos los de la familia de Deep Discovery, estamos hablando del tema de análisis como sandboxing, que van, lo estamos platicando, ¿por qué? Porque cuando hablamos nosotros de Tipping Point, ya hoy en día Tipping Point tiene la capacidad de poder mandar a analizar tipos de incidentes e inclusive muestras para poder corroborar la información y que sea certera en escenarios de sandboxing. Parte de estos elementos es importante nosotros mencionarlo, ¿por qué? Porque no solamente Tipping Point se comunica hacia ese tipo de elementos como es el analyzer, sino también los escenarios, por ejemplo, como la parte de discover, en este caso propiamente el tema de analyzer, Tipping Point y gran parte de los elementos. Todo este tipo de ofertas son completamente en hardware, aunque tenemos la oferta de poderlo poner como virtual appliance, ya va a depender en este caso de lo que nosotros querramos proponer para cada uno de nuestros clientes. Pero sí es importante que nosotros estemos considerando, ya que previo a poder nosotros abordar una oferta de virtual appliance, pues tendríamos que considerar la infraestructura para poder montar este tipo de elementos. Ahora, hablamos, por ejemplo, de la seguridad de endpoint, que prácticamente nosotros lo volvemos a retomar, ya que no solamente se enfoca en el endpoint, sino se enfoca en todos los productos de Tren Micro, creo que hablamos de no solamente poder automatizar el proceso de protección, sino también hablamos de escenarios de inteligencia. Parte de lo que hoy en día ya se tiene con el endpoint, está tomando información, en este caso cayendo más en los escenarios de virtual patching y la plataforma de host IPS, ya que se viene complementando perfectamente con Tipping Point. ¿Qué queremos decir con eso? Prácticamente cuando nosotros hacemos un escaneo de vulnerabilidades con nuestras plataformas, a lo mejor de endpoint, o inclusive de los escenarios de protección de red o ambiente híbrido, vamos a tener la capacidad de abordar ese tema de vulnerabilidad, ya sea con las firmas que se tienen a través del IPS a nivel host, el IPS a nivel servidores adicional, con las firmas que hoy en día propone con las plataformas de Tipping Point. Es importante mencionar Tipping Point en su trascendencia como plataforma viene de una adquisición que anteriormente se trabajaba a través de las líneas de HP. Muchas de las personas que hoy en día se interesan y comercializan los escenarios de Tipping Point son personas o en este caso distribuidores que la oferta ya la tienen completamente sólida desde la trascendencia, desde antes de ser una oferta completamente TREMICRO. Parte de la trascendencia que se tuvo, y me atrevo a mencionarlo, es que lo que hoy en día TREMICRO hizo con la herramienta, no solamente es, en este caso, incrementar los estándares de seguridad para poder dar esa oferta, por ejemplo, de EDR, inclusive para obtener la integración con el tema de sandboxing, es crecer los estándares de seguridad y también el incremento de firmas de malware. No solamente a nivel perimetral, sino también a nivel comunicación de forma paralela. Este tipo de elementos siempre es importante iniciar con este tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque, hablando de un ecosistema completamente protegido, estamos hablando que el IPS a nivel red va completamente funcional, ya sea en una forma perimetral al lado de los firewalls, o inclusive podemos generar ejercicios de inspección con referencia a cada uno de los puntos de la red. Prácticamente tenemos un slide más adelante, donde nosotros estamos hablando de cómo es que nosotros vamos a poder posicionar un IPS en cualquier punto de la red. Siempre es, en este caso, es de valor comentar, ya que este tipo de ofertas, por el tema de comercio, siempre va a lo mejor de la mano con diferentes escenarios de protección de red. Sin embargo, la solución es bastante óptima en temas de funcionamiento. Tenemos una solución que tiene, en estrictas funciones, una administración de forma local, y adicional también tenemos una protección completamente administrada. Eso si nosotros contáramos con más de un sensor de inspección Tipping Point. Básicamente, lo que nosotros estamos llevando a cabo a través de este tipo de elementos es no solamente facilitar la administración de los equipos cuando nosotros habilitamos alguna política o alguna regla de protección, sino también la administración. Este tipo de elementos tienen la capacidad, hablando ya como un sensor de protección perimental, de poder, en este caso, conocer realmente cómo es que está funcionando a nivel de seguridad nuestra infraestructura. ¿Qué quiero decir con esto? A través de nuestra consola de administración Tipping Point, que es, en este caso, el SMS, lo que nosotros vamos a hacer es no solamente actualizar políticas, sino también actualizar firmas de protección y vacunas. Parte de lo que hoy en día fue un atractivo de Tipping Point a través de la integración que se ha tenido con TREMICRO es el escenario incremental que tenemos como digital vaccine, que es prácticamente la base de vacunas que hoy en día nosotros estamos trabajando con los productos de Tipping Point. Importante mencionar, este tipo de escenarios va completamente pegados, inclusive trabajan en coordinación a las estrategias que tengan los usuarios finales. Hay equipos, y lo hemos trabajado así ya desde hace muchos años, donde el equipo perfectamente se puede ir a actualizar de forma autónoma y tiene conexión, en este caso, a la base de TREMICRO. Hemos tenido, inclusive, oportunidad de poder situar este tipo de sensores para la protección de equipos que están completamente aislados, o inclusive, una de las normativas que tenga el cliente es evitar a lo mejor compartir información de la infraestructura del cliente hacia una nube, en este caso, de terceros o del propio fabricante. Tenemos la capacidad, inclusive, de integrarnos con cualquier elemento, inclusive de correlación, para poder hacer la inspección de los mismos, de la misma infraestructura. Gran parte de lo que nosotros hacemos es poder nosotros tener un punto inicial de entrada para poder, en este caso, con el escenario de vulnerabilidad, descubrir elementos que hoy en día yo no puedo ser, o en este caso no tengo la capacidad de poder protegerlo, cuando hablo de la protección a nivel perimetral, que es lo que hoy en día nosotros estamos habilitando, como bien lo hemos platicado. La herramienta trabaja a través de firmas. En este caso, nosotros vamos a poder habilitar las firmas que hoy en día se están actualizando. Adicional, parte de esta presentación, me gustaría que igual me regalaran un correo, donde les voy a compartir, en este caso, una liga, donde nosotros nos vamos a poder registrar para que los escenarios de 7x24 que tiene Tipping Point de actualizaciones nos estén llegando de forma recurrente a nuestro correo. Hoy en día, todos los martes, se hace un envío, en este caso, de dos correos. Uno habla de todas las actualizaciones que ha tenido el producto y el segundo habla del número de actualizaciones que se tienen por firmas. Adicional, si encontramos a lo mejor un nuevo release o inclusive una versión nueva, lo que hoy en día tenemos como producto, dentro de este contenido lo vamos a tener de forma actualizada. Es un calendario muy importante que hoy en día nosotros estamos trabajando para tener actualizado toda la base de información de Tipping Point, donde no solamente estamos previniendo lo que está trabajando, en este caso, nuestro usuario, sino también es una herramienta completamente enfocada a Vanguardia. Como nosotros hablamos, realmente el escenario de Tipping Point es un escenario que prácticamente va enfocado a un tema de arquitectura. Al ser una plataforma completa de IPS y para los que ya estamos familiarizados con soluciones de, en este caso, de protección a nivel firmas, realmente conocemos que este ejercicio puede trabajar en cualquier escenario de red. Si lo queremos nosotros posicionar como una herramienta de protección perimetral, lo podemos hacer. Sin embargo, tenemos la capacidad de poder posicionarnos en cualquier tipo de escenarios. Se trabaja en conjunto con plataformas de inspección, no solamente a nivel infraestructura, sino también a nivel web. Es lo que queremos nosotros decir es que si en algún momento nosotros quisiéramos llevar la inspección a través de las firmas de Tipping Point, la parte de inspección hacia nuestros servidores a nivel web, nuestros servidores inclusive que hacen a nuestros usuarios llevar una actividad productiva que los integran en el tema de data center, nosotros lo vamos a poder abordar. Parte de lo que hoy en día tiene valor poderlo nosotros integrar en una plataforma o poderlo integrar en una posición de protección de data centers es la inspección completamente de forma lateral. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros completamente inspeccionamos qué es lo que está comunicando los servidores de, en este caso, de este a oeste. Ahora, esta plataforma también tiene la capacidad y en este punto siempre lo menciono porque tenemos la capacidad de manejar un escenario como Virtual Appliance. Esto me va a permitir poderlo integrar perfectamente si estamos en un entorno, bueno, el más usado es el tema de VMware, donde trabajamos a través de las VMware Tools para poder manejar un motor de inspección en cada una de nuestras máquinas virtuales. Este escenario, inclusive, lo hemos visto en ofertas completamente íntegras. Parte de lo que hoy en día tiene VMware y hablando específicamente de este vendor es que tiene una integración perfecta con las ofertas de NSX, donde no solamente NSX me va a permitir a generar o virtualizar elementos como puede ser un firewall, como puede ser inclusive el tema de ruteo y networking ya a nivel inspección, sino nosotros también nos estamos integrando con este escenario y se han generado ofertas muy prácticas para, en este caso, un nicho enterprise, donde no solamente se está involucrando la protección de IPS junto con la de NSX para ofrecer una oferta completa de ciberseguridad a nivel data center. Este escenario también prácticamente siempre lo mencionamos, ¿por qué? porque gran parte de la estrategia que hoy en día se tiene bajo esas plataformas es el acompañamiento para poder generar una oferta mucho más granular de protección. En este caso, con la integración de VMware. Cada uno de estos elementos, ¿no? Como bien lo hemos mencionado, si nosotros quisiéramos manejar comportamiento, inclusive nosotros mandar a llevar lo que hoy en día está encontrando nuestro equipo Tipping Point independiente, nosotros donde lo estemos posicionando, lo podríamos estar integrando en ese escenario con las ofertas, por ejemplo, de Analyzer, donde nosotros no solamente estamos detectando las amenazas de red independientemente de qué naturaleza, sino también lo estamos llevando a un punto de análisis y correlación. ¿Para qué me sirve este escenario? Pues prácticamente me va a servir para poder entregar de forma dinámica no solamente una respuesta y estar tomando estrategias para evitar falsos positivos ya a lo mejor armando una propuesta con una integración con un sandboxing como lo es Analyzer, en este caso de la familia Deep Discovery, donde ese elemento me va a permitir saber qué es lo que estoy analizando, si realmente lo que estoy analizando va a perjudicar mi red, de lo contrario, si este sería un falso positivo comunicarlo en este caso a todos los productos que hoy en día podría tener relación de inteligencia con la plataforma de Tren Micro para poder así empezar a mitigar falsos positivos. Gran parte de estos elementos e igual para los que quieran profundizar más con la oferta de los escenarios de sandboxing de Tren Micro como Analyzer, pues bueno, lo podemos ya generar una sesión puntual, pero adicional este tipo de elementos me va a permitir que mi red sea completamente productiva. Gran parte de los escenarios que hoy en día yo puedo estar tomando, si es lo complementario que hoy en día ya pudiéramos tener con los ejercicios de protección a nivel servidor o a nivel virtual, ya sea con estos elementos a nivel red. Gran parte de los estragos que hoy en día hemos tenido con temas de ciberseguridad nos han llevado a tener esta postura en elementos completamente definidos de cómo abordar los incidentes más actuales e inclusive cómo abordar los que ya se encuentran olvidados. Gran parte de esta estrategia nos ha permitido no solamente abordar con equipos completamente legacy, sino también con los nuevos valores que podríamos encontrar en el mercado a nivel protección perimetral. Este tipo de elementos me va a ayudar a que las herramientas hoy en día de ciberseguridad no solamente sean preventivas sino también reactivas. La parte de en este caso Deep Security y Deepman Analyzer con Tipping Point me van a ayudar no solamente a poder mitigar los estragos, hoy en día podemos conocer que tenemos completamente una infraestructura híbrida donde no solamente nos estamos enfocando a lo que está pasando dentro de nuestra infraestructura sino también de lo que se está llevando a través de las comunicaciones a nivel en la nube. Este tipo de elementos tienen una bastante integración claro que este tipo de integraciones va de la mano con diferentes elementos Red Micro donde a través de Tipping Point vamos a poder en este caso hacer una gestión puntual no solamente de los segmentos que hoy en día estamos trabajando y si hoy en día nuestro cliente a lo mejor a nivel sección de su red tiene diferentes en este caso segmentos donde la protección a cada uno de ellos es completamente granular e inclusive va completamente alineada ya sea a un comportamiento o inclusive a un estándar gran parte de lo que hoy en día Tipping Point lanzó no solamente fue el producto como tal con sus nuevas mejoras sino también con un apego completo a características normativas ya se encuentran publicadas en este caso información bastante fuerte de cómo se está cumpliendo con normativas como es PCI hoy en día sabemos que gran parte de lo que hablamos de protección va enfocado a diferentes escenarios ya sea para la manipulación de datos o inclusive para la manipulación de información financiera este tipo de documentos también dentro de la liga de alta en un principio pues bueno estamos abordando como como envío acordado dentro de esta presentación también es importante que ustedes tengan a la mano este tipo de documentos para poder nosotros abordar más sobre lo que hoy en día o cómo es que me está ayudando Tipping Point a generar valor en tema de protección y también como oferta de distribución gran parte de lo que hoy en día estamos nosotros generando como oferta para Tipping Point es no solamente el poder que tenemos nosotros al analizar y correlacionar en este caso incidentes de ciberseguridad sino también como nosotros estamos llevando el periodo no solamente de ataque sino también de prevención de amenazas ¿no? hoy en día sabemos que los escenarios como es el tema de Deep Discard Inspector inclusive el Deep Discard Analyzer están completamente generando una estrategia para poder abordar este tipo de incidentes hoy en día lo que se está proponiendo a través de las estrategias con Tipping Point no solamente es posicionar una solución que me ayude a generar valor sino también que me genere estándares completamente íntegros y objetivos para los entornos de protección realmente una vez que nosotros estamos instalando el escenario de consolas inclusive con las mejores prácticas que genera Tipping Point sobre este tipo de plataformas nos está permitiendo tener un escenario completamente protegido realmente está protegido para los incidentes que podríamos estar presentando a nivel vanguardia y también a nivel histórico es necesario en este caso hacer un ejercicio exhaustivo cuando hablamos de actualización de los equipos cuando nosotros nos empezamos a empezamos a implementar uno este tipo de tecnologías la consola e inclusive la herramienta ya viene con firmas completamente precargadas sin embargo a través de las sesiones de digital vaccine nosotros vamos a poder inclusive integrar no solamente las versiones en este caso del mismo producto sino también vamos a estar actualizando y vamos a estar registrando los dispositivos para que nosotros podamos en este caso actualizar la información referente a las detecciones a nivel seguridad y a nivel perimental como lo hemos mencionado el tema de administración es bastante idóneo para los escenarios completos de tipping point inclusive y ya se me estaba pasando mencionarlo la consola de administración es completamente también compatible con escenarios tanto a nivel virtual appliance como lo podríamos tener en físico hemos tenido inclusive infraestructuras bastante dinámicas donde las consolas de administración son completamente virtuales y se están haciendo la administración de diferentes dispositivos o de diferentes sensores gran parte de la tarea que tiene la consola de administración es poder llevar a cabo estas actualizaciones de firmas para poder tener actualizados de día a día este tipo de información referente a la detección de los dispositivos gran parte de lo que está trabajando los escenarios como este pin point es en este caso soportar la inspección de cada uno de los elementos inclusive a través de la integración por ejemplo con el tema de analyzer para darle inspección inclusive a monitoreo la parte de inspección en este caso con elementos cifrados también nos permite hacer este tipo de ejercicios ya que es una consola completamente inclusive un producto completamente enfocado a estar monitoreando cada uno de los metadatos que están viajando a través de la red gran parte de los equipos que hoy en día nosotros estamos o completamente tenemos mapeados dentro de la protección de producción de la industria están también completamente gobernabilizados con escenarios ya sea de gobernabilidad de TI como también con entornos de monitoreo y de correlación es importante este tipo de elementos ya que simplemente este tipo de protocolos hablando por temas de cifrado inclusive bueno a nivel data sheet o inclusive ya a nivel guía de producto vamos a encontrar una lista bastante grande que en este caso es importante mencionar ya que no solamente se va en este caso aplicado a lo que hoy en día podemos estar inspeccionando sino también a cómo nos estamos comunicando con diferentes plataformas en este caso a través de los protocolos lo vamos a poder inspeccionar la plataforma también tiene la capacidad de poder habilitar los escenarios de de correlación para poder enviar toda la información que se esté cachando a algún elemento de correlación ya sea algún SIEM o sea algún SISLOG este tipo de elementos pues bueno como cualquier plataforma en este caso de red van a través de protocolos SNMP o inclusive a través de los diferentes entornos para poder enviar información como puede ser inclusive el análisis de flujos gran parte de lo que hoy en día nosotros estamos haciendo es analizar no solamente los escenarios de red sino también lo que está pasando dentro de la infraestructura que hoy en día son mejores mejoras completas que los escenarios de Tren Micro con Tipping Point están poniendo completamente a la banda entrando con elementos a lo mejor de inteligencia y es importante que nosotros lo estemos analizando los temas de Deep Security Director inclusive el tema de toda la familia de Deep Security productos están completamente integrados al tema de la comunicación con Tipping Point y perdón y la consola de administración este tipo de elementos es por ser familias van en este caso con una integración directa existe en este caso también poderlos implementar ya por por temas de integración con partes terceras pero hablando precisamente con Tipping Point la integración siempre va a ser a través de la consola por eso es importante que al momento que nosotros estemos considerando hacer una integración de nuestra plataforma Tipping Point con algún elemento de la plataforma de Tren Micro lo vamos a tener que hacer a través de la SMS de Tipping Point claro mencionar que este tipo de elementos me va a permitir o me va a dar la ventaja de poder compartir toda la inteligencia de todos los productos no solamente de Tipping Point sino de todos los productos con apellido Tren Micro para poder abordar este tipo de elementos gran parte de la estrategia que hoy en día se creció fue este tipo de posiciones para poder llevar a cabo los ejercicios de protección y también la oferta ahora los escenarios de evolución van completamente alineados con los escenarios de Inspector con los escenarios de Discovery y también con el tema de Analyzer es importante mencionar ya que este punto completamente cae a los galardones que hoy en día podríamos estar teniendo a través de las soluciones de Tren Micro hoy en día estamos teniendo una gran campaña con nuestras soluciones de Endpoint Detection and Response ya que gran parte de lo que estamos haciendo nosotros como ejercicio de ciberseguridad es no depender en este caso tanto de lo que podría ser la información que hoy en día se está actualizando pero bueno hoy en día ya por tendencia pues nos estamos enfrentando a una vamos a ponerle el nombre de etapa donde si hablamos de ciberseguridad pues estamos nosotros completamente persiguiendo los nuevos desarrollos de malware estamos nosotros al pendiente de estas nuevas plataformas que podrían estar presentando los productos o en este caso las ofertas de ciberseguridad el poder tener una solución que esté completamente alineada a la vanguardia tanto del desarrollo de nuevas generaciones de amenazas va principalmente de la mano de la administración tanto de la detección y del nivel de respuesta que nosotros estemos abordando hacia ese tipo de escenarios como lo repito este tipo de plataformas como este Pinpoint va completamente alineada a lo que es la infraestructura en este caso de los clientes es importante mencionar ya que cuando nosotros empezamos a dimensionar este tipo de tecnologías si va de la mano o posteriormente cae el peso al nivel de protección de los dispositivos tanto a nivel perimetral como a nivel infraestructura cuando nosotros empezamos a trabajar con plataformas como este Pinpoint nos debemos de preocupar si por el performance de los equipos que nosotros vamos a estar proponiendo adicional debemos de conocer en este caso gran parte de los elementos como infraestructura que tenga el cliente es decir la naturaleza de sus enlaces y en este caso la velocidad también de los mismos enlaces para nosotros identificar cómo es que vamos a estar integrando este tipo de plataformas para poder ofrecer protección está completamente evaluado ya que este tipo de plataformas si se considera a lo mejor un sensor de inspección se considera también una plataforma de administración como es la consola y adicional también nosotros debemos de conocer la naturaleza de la infraestructura del cliente esto para considerar si se necesitan integrar a domes en este caso como pueden ser los temas de los transceiver inclusive también alinear la compatibilidad de los enlaces no de los segmentos si van a fibra si se encuentran en cobre la velocidad también de este tipo de los enlaces es un elemento primordial que nosotros vamos a estar considerando para poder integrar las plataformas de protección de red como se los comentaba es una plataforma que principalmente va a una oferta on-premise que es una plataforma que va pegada con en este caso con hardware realmente yo estoy usando esta lámina ¿por qué? porque la parte de deep discovery adicional con los escenarios como este pin point estamos nosotros considerando a nivel transacción el tiempo de entrega de los equipos es bastante importante mencionarlo ya que el poder comercializar este tipo de soluciones como cualquier otra solución en este caso con equipo físico tendríamos que estar considerando este tipo de muy bien ya entrando en este caso al final de la presentación como bien en este caso los estábamos nosotros comentando vamos a estar e inclusive me gustaría antes de entrar a la sesión a la sesión de dudas y respuestas poder prácticamente dar a conocer este esta nueva publicación que se hizo de las actualizaciones tanto de los escenarios de tipping point ya la versión 5.1 este wallpaper se encuentra completamente ya publicado en este caso en los escenarios de portal partner que tiene 3micro si alguno de ustedes ya es canal en este caso de 3micro por favor no duden en que si en algún momento hay información que ustedes como distribuidores están buscando poder no solamente entrar a la base de conocimiento que tiene 3micro sino también a la librería de ventas este va enfocado a toda la información que nosotros vamos a poder abordar y como cierre de este tipo de soluciones es importante poder compartirles ya que desde el portal de partner nosotros vamos a poder tener información completamente actualizada de los escenarios de la familia de 3micro como ustedes bien lo pueden completar vamos a poder no solamente conocer o tener acceso a los diferentes escenarios como pueden ser presentaciones o inclusive nuevas publicaciones de los productos gran parte de la información que nosotros como licencias online les tratamos de llevar a ustedes como distribuidores e inclusive a solicitud de los usuarios finales también lo hemos hecho esta base de información a nivel comercial pues me va a permitir poder tener acceso a cada una de las herramientas estamos hablando que no solamente tiene un motor de búsqueda donde bueno vamos a poder nosotros vamos a poder nosotros hacer una búsqueda completamente objetiva un producto esencial pero también lo tenemos como familia de producto desde la protección de ambientes híbridos el tema de protección a nivel red protección a usuarios como es que se está haciendo la unión de soluciones ya a nivel corporativo gran parte de lo que hoy en día nosotros pues estamos platicando dentro de estos de estas sesiones web donde ustedes pues prácticamente ya lo tienen al alcance ¿no? entonces pues regresando a los escenarios de preguntas y respuestas me gustaría entrar a esta sesión prácticamente esta es una sesión donde a través o el favor que nos hace Leslie Juárez es poder abordar ¿no? ese tipo de decisiones esta información en este caso el web que les mostré se los voy a estar compartiendo ya que viene información de la parte de PCI de cómo estamos cumpliendo adicional pues bueno información de cómo nosotros estamos llevando a cabo estos escenarios donde vamos a poder nosotros tener las actualizaciones de 7x24 de Tepin por ahora por el momento no han llegado preguntas pero igual vamos a darles un minutito por si alguien quiere escribirlas y en cuanto vayan llegando yo te las voy leyendo sobre el subvenido tenemos una pregunta pero esta la puedo contestar yo nos pregunta Daniel Granizo que si podemos tener la grabación del webinar si Daniel de hecho el día de mañana les van a mandar un correo por parte del área de comunicación un correo de agradecimiento por su asistencia donde van a venir dos botones para que ustedes puedan descargar la presentación o ver la grabación que de hecho todas las grabaciones de todos los webinars de todas las marcas están en nuestro portal de YouTube si quieren les puedo dejar por aquí el link de nuestro canal de YouTube para que ustedes lo vean pero ahí están todas las grabaciones de todas las marcas ahí pueden encontrar las de la semana pasada que tuvimos me parece que fue de Apex One y así bueno la siguiente pregunta es de Jesús Sánchez dice ¿qué diferenciales se pueden resaltar frente a la competencia como Cisco Firepower? Mira en este caso el tema de Cisco ¿no? hablando ya como una oferta integral donde se están desarrollando productos a protección perimetral gran parte de los diferenciadores que hoy en día tenemos el tema de digital vaccine ¿no? que hoy en día a nivel 3 micro y no es por abordar mucho a la marca ¿no? o tener muchas consideraciones con la marca pero hoy en día es uno de los escenarios más grandes que se tienen a nivel información de ciberseguridad ¿no? entonces la realidad es uno de los diferenciadores es digital vaccine ¿no? también el tema de iniciativa de cero ¿no? hablando con temas por ejemplo contra Cisco y adicional pues bueno la integración que hoy en día se tiene con elementos por ejemplo con el tema de analyzer con el tema de inspector e inclusive con los escenarios de protección de endpoint ¿no? como lo como lo hablábamos la plataforma de endpoint genera un escaneo de vulnerabilidades bueno e inclusive también el tema de deep security ¿no? con los escenarios de protección a nivel servicio pero ese tipo de acciones que nosotros podríamos estar haciendo a través de ese tipo de plataformas también pueden ir más allá con los escenarios de tipping point ¿qué queremos decir con eso? que prácticamente las recomendaciones que te ofrece Trend Micro para tú poder parchear en ese caso tus sistemas sin la necesidad de quitar a lo mejor algún elemento o sin la necesidad de poder reiniciar sistemas tú tienes la capacidad de poder empezar a parchear tanto tu infraestructura a nivel red como tu infraestructura a nivel dispositivos para evitar a lo mejor un incidente a futuro realmente son diferenciadores que cuando el cliente lo ve es cuando el cliente se convence que realmente Trend Micro es una empresa dedicada 100% al tema de ciberseguridad y la posiciona como parte de la oferta de valor a nivel protección muchas gracias muchas gracias jesús la siguiente pregunta dice hasta cuántos gigabytes se puede soportar a nivel de interfaces 100 gigas 120 gigas 140 gigas mira en este caso podemos soportar en este caso la naturaleza completa de tráfico de cada uno de los elementos sin embargo cuando nosotros empezamos a dimensionar si es importante que nosotros se lo se lo se lo preguntamos a nuestro cliente ya que también va a depender en este caso los adaptamos que nosotros estemos generándole a las a las cajas en este caso como sensor cuando nosotros conocemos esa información realmente el ejercicio que nosotros hacemos como preventa es agregar la compatibilidad de soporte de inspección no solamente a nivel velocidad sino también para cada uno de los sectores hemos tenido inclusive casos con clientes que manejan diferentes velocidades en sus diferentes segmentos de red donde pues prácticamente vamos completamente alineados a la necesidad de ese cliente entonces sin embargo esta información la tenemos plasmada en el tema de un datasheet regálame un correo y te lo comparto muchas gracias Jesús la que sigue hola creo que es importante explicar y detallar el diferencial que nos ofrece el ZDI por encima de la competencia solo eso ok si de hecho igual dentro del bundle hay bastante información de hecho por eso me atreví a mostrarles en este caso el Pornal Partel ya que bueno como todas las soluciones de 3micro gran parte de la información que hoy en día abordamos pues bueno es en este caso para que nosotros nos empecemos a empalmar de las herramientas para empapar de lo que están haciendo como herramienta pero bueno es importante que si tengamos inclusive si hay dudas de solicitud de información con gusto gran parte de lo que hoy en día nosotros hacemos como mayorista no solamente es este tipo de ejercicios sino también el acompañamiento el poder dar soporte a algunas dudas bueno en este caso a los ejercicios de dudas no algunas dudas y no solamente estoy yo como representante de licencias online también es un equipo bastante grande donde hoy en día si en algún momento yo por tema de agenda o inclusive por tema de disponibilidad me veo entorpecido pues bueno hay un equipo bastante fuerte atrás de mí que estamos trabajando para poder soportar a través de las solicitudes y apoyando también al fabricante ok gracias Jesús después dice Patricio Coronel Tipping Point integra inteligencia artificial únicamente trabajar con firmas mira hoy en día el tema de Tipping Point si es una base de firmas adicional con los elementos de integración como es Analyzer lo que nosotros no llegáramos a conocer completamente ahí hacemos una pausa lo mandamos a analizar y empezamos ya a generar elementos de respuesta ¿no? completamente para evitar falsos positivos con el tema de integración de lo contrario lo que nosotros podemos generar son escenarios de sensibilidad gran parte de los alcances que tiene la plataforma de Tipping Point si es tener la integración con este caso con herramientas de terceros ¿no? pero también tiene diferentes esquemas que me van a ayudar si a través a lo mejor de la asignación de firmas pero para hacer frente a diferentes elementos desde tema de protección de denegación de servicios como inclusive comportamiento anormal de la red que me permite prácticamente cubrir en este caso las necesidades de nuestros clientes muchas gracias Jesús la que sigue ¿cómo trabaja Deep Security con Tipping Point? en este escenario el tema de Deep Security va enfocado a más o cae más en el lado de los escenarios de IPS ¿no? de IPS a nivel host y el tema del virtual patching también ¿por qué? cuando nosotros generamos un ejercicio con virtual patching y nos arroja información gran parte de las áreas de oportunidad que se encuentran a través de Deep Security van en este caso relacionadas a una recomendación que hoy en día podríamos tener a través del habilitamiento de protección de su IPS a nivel host pero cuando nosotros estamos corriendo a lo mejor un elemento completamente enfocado a la protección a través de Deep Security de la infraestructura híbrida donde tenemos equipos ya en la nube donde tenemos comunicaciones de forma externa inclusive de forma bilateral las firmas que podría tener el escenario se concentran las firmas de Deep Security se concentran en la protección de los servidores independientemente de donde están entonces cuando este tipo de ejercicios de Build.patching genera información que hoy en día va relacionada a lo que es la protección tanto del segmento del enlace del nivel de inspección a nivel networking lo que nosotros estamos haciendo es enfocar ese tipo de ejercicios a la protección de Tipping Point es por eso que hay una integración muy fuerte lo que nosotros vamos a encontrar realmente como recomendación del evento es tú vas a poder mitigar este tipo de eventos de vulnerabilidades a través de una firma A, B, C que la vas a encontrar en la base de Deep Security o en su defecto es importante o a nivel crítico que tú la puedas estar mitigando con las firmas a lo mejor número A, B, C y D o número 1, 2, 3 pero que viene referente al tema de protección y a los alcances de Tipping Point así es como se estarían integrando Todavía tenemos muchas preguntas tenemos dos cuatro seis preguntas y ya se nos terminó el tiempo entonces yo voy a tomar nota nosotros tenemos sus datos por cuando hicieron su registro le voy a pasar las preguntas a Jesús Ugalde para que él pueda responderlas vía correo electrónico porque ya estamos sobre el tiempo Muchas gracias Sí chicos yo voy a estar atendiendo esas preguntas las voy a estar contestando puntualmente en el transcurso del día de hoy y también del día de mañana para realmente no nos quedemos en este caso con dudas adicional también les reitero en este caso mis datos también los datos de mi compañera Andrea Díaz que en este caso es a Díaz Abundes Arriba Licencias Online que hoy ella se encuentra en México adicional si en algún momento nos estuvieran hablando de cualquier punto de la región ya sé que esta sesión ya será de forma general y no cae en las responsabilidades de Andrea con mucho gusto un servidor puedo ponerles en contacto a la persona correspondiente de igual forma a mis compañeros que hoy en día se encuentran como responsables del tema comercial tenemos comunicación muy en este caso estrecha para poder abordar no solamente en este caso las dudas sino las solicitudes que hoy en día se tienen ¿no? entonces tengan por seguro que hay una respuesta por parte de nosotros muchas gracias Jesús vamos a empezar ahorita otro webinar de Citrix así es que voy a terminar la sesión muchas gracias a todos por acompañarnos y nos escuchamos la próxima hasta luego igual chicos mucho gusto hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video